En este corrido a los rosales que son los cinco hermanos Se los voy a presentar Son nacidos allá en Guanajuato La naviga en el Nebraska y el mero USA El hermano mayor se llama Antonio Me gusta la parranda, las fiestas y la banda Me encanta tomarte un buen bucana Y para sus armas un AK-47 Viste casual, sencillo y buen ambiente Alberto Lenicenes es el güero Es un hombre muy alegre Le encanta el corridón Tecateo, aunque sea del bucana Antonio se le iguala Ese Beto es de arrancón Viste un sombrero y buenas gotas Y sale a dar la vuelta en su armada en Arizona Y el Oscar para que chequen el dato Es de carácter fuerte, ya se los ha demostrado Sonriente al pendiente de su gente También me hizo falta mencionar Es de botas y te jana, también buen apostador Le gustan los caballos y los gallos Y en una buena moto, si se ocupa al millón Mauricio, ese viste de ranchero Es el más tranquilo, si se prende es buena lumbre Toma una cerveza Victoria Le dicen saludcita pa' que siga el desmadre Persona muy humilde de buen calé Y ahí le mando un saludo hasta guanatos compas Fierro viejones El eritriz es el mentado Rafa, pasen caballos bailadores De a un cuarto de milla Viste de cachucha la mirada Casual o con sombrero Depende la ocasión Dispara de una cuarenta y cinco Cuando escucha los corridos De un norteño de la banda Rafa es el menor de los hermanos Ellos son de un pueblo Llamado Manuel Doblado Por herencia lleva sangre de los buenos Su padre ya no vive Se llamaba Rafael y su madre María Guadalupe No olviden donde viven sus raíces Están muy agradecidos de sus padres por igual Ellos les mandan buenos saludos A todos sus compas y sus primos siempre al cien Ya se despiden hermanos Rosales De número el cinco Ya saben por qué Al pendiente ya los mirarán presentes Y ya sabrá el arco de los hermanos A los hermanos Rosales De número el 21 A los hermanas A los hermanas De número el 22 A los hermanas Gracias.